Buenas, buenas, buenas. Arre, acá estamos en otro video, vamos a ver si funciona, como nos va en el free file. Creo que haré jugado 3, 4 veces con un amigo y nunca más. Aparte es medio engorroso jugarlo acá desde la compu. Como ven en pantalla, todas esas letras es un quilombo, pero no importa, pero no importa. Vamos, 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 vamos a ver cómo nos va, recién hice una de prueba, salí sexto, creo, me... A ver qué onda, ahí vamos, vamos, no sé qué onda, que no me reconoce para correr, pero bueno. 3 segundos, vamos, eso es el peor en esa isa, que soy malárvado, malárvado, pero mal, que es esto, que es esto, yo quiero un huevo así, ojalá por eso tenga sido el huevo así. Nada. El toque de medas quisiera tener. Convierto todo en oro y ya está, millonario, no tengo problemas. Nada. Ahora vamos a ver qué onda. Sí, qué sé yo, lo tiramos, sí. ¿Has ido? ¿No de lleno acá. Creo mentira. no 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 a este cara más rupes angada mayday mayday ah porque ya tiene casco vamos a ver que tenemos una h uu uu bien las famas vamos a ver la fama vamos a ver la fama que tiene que ponerse que tiene que ponerse yo no lo voy por las dudas por aqui no ha pasado nada a veces una cara seria mas facil si se lo tiria solo no era una opcion por eso no do no uu 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 no me refiero no me refiero no me refiero este chon de ahí es todo este chon de ahí es todo este chon de ahí es todo va, va a estar las caras por el que dirán, no? vamos a ver que está en las caras así que no, si, la verdad no tengo ni idea esta mierda no corre no a las drogas pero si a los hongos no a las drogas ay que rápido se ve esto hace un calor a la boludo 32 horas me quiero correctar la happy a ver veo de 12 ya y no se ya me encuentre con 3 y no, me mete uno un desastre un desastre el pibe dooo amigo, terrible auto yo espero manejar esto como va? dooo amigo, mira lo que es esto esta buena claro quien podría tener esta otra en realidad no? a ver cuánto llega ah, a 140 ya feo, mira yo me voy Yo voy a dar una vuelta Uh, uh, voy a caer Ya veo que me queda metando la patria Tío Aprovecho, noob Pero amigo, ¿qué anda? Este juego debe tener caída de bala, ¿no? ¿Halo de eso? Me imagino No, creo que la vaya recta, ¿no? En la vida real No sé, ni dónde estás aquí, brother Sí, yo esto No sé No sé, nunca me trae Está aburrido, por favor Vamos, un casquillo Ay, Dios santo O sea, lo que tenía pretendido era subirse ese go, pero... No me alcanza la patria Una paja, boludo Pero, bueno Ah, me voy a agarrar a la guita Y a comprarla Che, ¿a qué no me puede decir dónde está esta gente, monó? Dale amigo, de tanto miedo que tienen que salir. Dale amigo, de tanto miedo que tienen que salir. Dale, punto, vení. Dale. Ah, me parecía ya había que me mataba, boludo, alto desastre. Ah, se prensa en la residencia. No, que mala suerte que tengo, que mala suerte. Que mala suerte. Que tiene, un gatito. Ojalá que, ojalá, ojalá que te haga mierda. Ojalá que te haga mierda, ojalá que te haga mierda. Ah, termine siete. Va, vamos a jugar a Miami. Ya fue, boludo. Ya fue. En carrera mortal, tengo que cancelar el pate de lanzamiento de un misil rastreador. What? Vamos, vamos, desbloqueando cosas. Medalla de dragón, what? What? Vamos, loco, ganamos, ganamos cosas, así me gusta. No sé, a ver, vamos a ver. Loose Royale. 80 gemas. Ah, tengo 20. Qué triste. A ver esto. 3000. Ok. 500 gemas. Uuu, se te fue un poco mejor. Incubadora, eh. Bueno, todo. Bueno, vamos con esto. Qué triste. A ver, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Nooo. Otro giro. Vale, vale. Che, boludo, pero me ha tocado una pronga. Vale, por diez. Vamos, vamos. A ver qué me da. Una mierda, una mierda, una mierda, una mierda, una mierda, una mierda, una mierda. Nooo. Uno que está raro. Eh? Eso que es. Pero... No me da. Y un extra, vamos. Vamos. No entiendo. Ah. Necesito cinco más. No sé. Sí. Qué sé yo. Sí, qué sé yo. Vamos a gastarlo, sí. No entiendo nada. A ver. Cosechadona, mira, ese yo me encanta. ¡Doooooo! Uh, me faltan tres. ¿Qué anda esto? A ver. Intercambio de fragmentos. ¿Tengo algo? No entiendo nada Esto no me importa A ver No entiendo nada Dos, va chelísimo Abrir ¿Por qué es incapaz de equipar, Marco? No, ahí está Mira, miro, re fallero No tengo una minita No tengo una minita No, no tengo una minita Ah, solo hay que ser una cosa más Ahí está, bueno Sí, qué sé yo, ahora mismo Ok, a ver Oh, ahí está, mira, ahí está Vamos, es para siempre, hola, puta O sea, hasta en un momento Ya está, mira, mira, ahí vamos Refachero Refachero, vamos Queremos ganar Queremos ganar un poco más Mirá Mirá, lo hago, refachero Mirá, qué culito Mirá Mirá cómo boxeas Vení, vení, vení Ta, ta, ta Qué te pasa ¿Qué te pasa, vos? ¿Qué te pasa, vos? Vení acá Vení, qué pega ¿Qué te hace, selva nada? ¿Qué te hace, selva nada? ¿Qué te hace, selva nada? ¿Qué te haces, selva nada? ¿Qué te haces, selva nada vos? A mi novio ¿Qué te hace, selva nada? Nah Los chicos aún más lejos El daño a enemigos de mal de lejos ¿Quién es el carajo, ese? ¡Doo! ¡Facherísimo ese, amigo! Saltar, sí. Joder, mira, salté en la peor zona del mundo, ¿no? Salté en la peor zona del mundo, así yo me di cuenta. No hay nada, mira, boludo. Quiero verga. Vamos, vamos, corre el toca, corre el toca. Es que no corre, boludo, no sé qué nada. No sé si está rodando el chip. No creo, no lo supo para nada. Ya, ya, se mataron, boludo. Ni siquiera agarraron arma. No. ¿Tú ven? No. No. ¡Dó! ¡Vámonos! ¡Dó! ¡Vámonos! 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 Porrar, borro las cosas, amigos... ... ... ... no entran a alguien, no entran a alguien las vistas estas empiezan a ladrar no mira eso que anda que hinchos pelotas que son se la queo? que onda? ahi esta todo el mundo gritando viste no entran para aia para aia para aia que es quei donk? por aia aia voy para a para para aia si qui donk? oh oh ahi se me da me voy a caerle no veo de donde me pierdo no se ven a ver si es que me hicieron no puedo jugar el toskiram no puedo jugar el toskiram como ven cagón me fui que boludo que onda ese tío tu puta 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 no se va a aprender que a las chicas no se le pegan ah 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 p ah como muriendo, pero te dan asi corre la boca, corre vos subes un desastre pos por ahí, yo lo si es que se complica un montón, se complica un montón jugando asi corre si no corre la ves no corren no se que estoy re gordo por eso no corren para mi que me estoy imitando en la vida real naa va a ser un calor no te has medido no tengo vida naa mira la zona por seguro viste oh oh shit shit corre corre forest peligro peligro bien me acerco yo a la zona el drone what nunca no encuentro uno la puta man no se no se yo lo escucho no escucho su latir naaa rey la realidad del juego viste no 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 chau 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 chau